¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy un vecino acá de Moreno, nacido y crecido acá en Moreno. Me crié en barrio Parque y por razones de la vida fui mudándome de barrio en barrio. Viví en Cuartel V, en barrio Nuevo Milenio, en barrio José de Paz. Y ahora actualmente vivo en Francisco Álvarez, soy padre y trabajador en el sector privado. ¿Qué edad tenés? 30 años tengo. ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en el rubro de la seguridad. Bueno, tenés experiencia en los barrios de Moreno. ¿Qué propuesta tenés para los vecinos? Bueno, lo que nosotros tenemos son 10 compromisos de trabajo con los que estamos trabajando en los distintos barrios que caminamos. y va centrado en lo que es la educación, educación y deporte, que es un problema actualmente que aflige a la gran parte de la sociedad. Y también trabajar fuertemente con el tema de la salud, que es otra de las problemáticas sumamente importantes a trabajar. Y después, dentro de eso también tenemos la propuesta de un plan de vivienda, que es para darle la oportunidad a aquel vecino que no tiene la posibilidad de tener una vivienda. Y aquel que esté en etapa de construcción, también acompañarlo en ese proceso de construcción. Y así, de alguna manera, dar oportunidades y promover fuentes de trabajo. El tema del presupuesto, que es un corset que tiene la administración municipal, hoy creo que son 4.500 millones de pesos, gran parte se lo lleva a la recolección de residuos, los sueldos municipales. ¿Con qué dinero encararían estos programas? Bueno, sería en principio con el fondo de infraestructura y teniendo en cuenta que, como bien decís, que gran parte se lo lleva lo que son los salarios y la recolección de residuos, es trabajar en reorganizar el esquema municipal. Hay mucha gente que trabaja y tiene sueldos muy altos. Entonces tiene que haber una reubicación y fortalecer en las áreas que más necesarios son. Y después con el fondo de infraestructura, sumado a la partida del Consejo Escolar, trabajar en fortalecer todas las escuelas, todo el sistema de edilicio y lo que es el tema de la comida, que tanto afecta a los chicos de los barrios más carenciados. ¿Quiénes te acompañan en la lista? ¿Son todos vecinos de aquí de Moreno? ¿Qué promedio de edad tienen? Sí, 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 son todos vecinos acá de Moreno, son todos trabajadores, tenemos alguno que es bombero voluntario, también el cuartel de Francisco Álvarez, después el resto, trabajadores, trabajadores del área social, referentes de algún comedor en el barrio de Trujuy. Y el promedio de las edades son gente joven, no más de 45 años, son gente joven y fresca a trabajar en el tema. Bueno, ustedes van con el partido Bandera Vecinal, que es de Biondini, que en su momento fue acusado inclusive de neonazi. Sí, sí, así es, estamos dentro del Frente Patriota, que es de Bandera Vecinal, y sí, en algún momento ha sido acusado de ello, bueno, por los medios hegemónicos, que están controlados y están orientados a descalificar a cualquier alternativa nacionalista que quiera presentarse y asomarse. Ustedes no tienen competencia dentro del partido, digo, ustedes tienen que pasar las primarias, tienen que superar el 1,5% del padrón. Es así, sí, sí, a Dios gracias, no tuvimos problemas en la confección de la lista, y bueno, sí, vamos directo a las pasos. ¿Qué número de lista es? El número 865. Bueno, decirle a los vecinos de Moreno por qué los tienen que acompañar. Bueno, le digo a los vecinos de Moreno que nos acompañen, somos vecinos trabajadores, todos de Moreno, conocemos y vivimos el día a día y sabemos la realidad concreta de los vecinos, el problema de salud, la educación, el tema de la inseguridad que viven los vecinos, y sabemos cómo afrontarlo y tenemos la visión de cómo hacer las cosas y la capacidad de hacerlo. ¡Gracias!